Es tradición en nuestro programa que utilicemos los primeros minutos para hacer un repaso a la actualidad, a esos temas que de pronto están moviendo las redes sociales o que también hacen algún tipo de cambio en los mercados, tanto bursátiles como tecnológicos de todo el planeta, pero algunas otras veces, como hoy, nos ponemos a analizar qué es lo que está sucediendo alrededor de aplicaciones que alguna vez fueron famosas, que alguna vez fueron populares, y hoy precisamente vamos a mezclar parte y parte, nostalgia con el presente. Hay muchos que ven este programa que probablemente recuerden este logo. ¿Cómo olvidarlo, Sebastián? Twitch Camp, la famosa plataforma que nos permitía hacer video en vivo y en directo, y solo conectados con nuestra cuenta de Twitter. ¡Qué maravilla! Algo más o menos como cinco años nos separan de haber sido esta aplicación, una de las más famosas de muchas de las tiendas de aplicaciones alrededor del planeta, y lo más importante era que le permitía a usted hacer transmisiones en un medio que antes era muy rígido, que no le permitía sino mandar textos, y llegaron unos personajes a decir, listo, hoy nosotros vamos a hacer que esta plataforma tenga video, video en vivo, y que todo el mundo pueda interactuar y pueda coger un chat y pueda decir qué quiere en esa transmisión. Y sabes que Sebas, todo hay que decirlo, se hizo muy famosa y fue muy importante además en la época de los primeros Campus Party, por ejemplo en Colombia, porque los campuceros lo que hacían es que en el mismo Campus Party hacían tweet camps buenísimas en las que mostraban su trabajo, hacían shows por la noche cuando cantaban, yo recuerdo que llegué a verlos en un Campus Party cantando, invitaban a la gente, y eso hacía que pudieran tener además una conversación y una relación buenísima con las personas que no podían estar directamente en el Campus, pero que estaban conectados con ellos y con lo que estaba pasando. Pues Cristina, tengo que decirle algo, como todas las cosas de su juventud, hoy hay algo más que se acaba y que llega a su final. Si entramos al sitio de TweetCam, tweetcam.livestream.com, encontramos un aviso que dice, desde el 7 de junio de 2006, TweetCam ya no está con nosotros, nos ha encantado todo el gran contenido que han compartido con los años y les animamos a crear una cuenta en live stream para mantener el streaming a su público. ¿Dije 2006 o 2016? No recuerdo, pero es 2016. Sebas, es triste, sabes que sí, porque muchísimas personas, muchísimos tuiteros lograron estar mucho más cerca de sus seguidores, consolidar los seguidores que tenían gracias a la TweetCam, incluso nuestro queridísimo Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse, llegó a meterse en la onda de la TweetCam y hacer unas cuantas para contarle algunas de sus historias y de sus anécdotas a quienes lo seguían. Yo creo que es una pérdida, no sé si en términos de lo técnico realmente muy profunda, pero en términos de lo emocional, sí. Bueno, eso era como una de las revoluciones o de los cambios dentro de la época. Hay que mencionar que esta era una plataforma de la compañía Livestream, le hacía competencia directa a Ustream y si bien TweetCam fue una gran novedad cuando se lanzó, hoy en día vemos que hay otros servicios que han ido reemplazando esta popular aplicación y que le han incorporado algunas cosas que ya tenía antes, pero también algunas otras novedades que a muchas personas como yo les han gustado. Yo tengo que admitir, Sebastián, que soy realmente poco usuaria de este tipo de aplicaciones o de servicios de Livestream, no veo mucho contenido en directo, la verdad, no veo mucho contenido en los últimos años por estar haciendo mi tesis. Y tampoco soy amante, la verdad, de decir, me voy a grabar haciendo, cocinando algo o contando algo que leí, nunca lo he hecho. Bueno, pues le voy a contar una de esas aplicaciones que condenaron a muerte o que pudieron dar los primeros pasos para que TweetCam decidiera cerrar finalmente toda su operación. Se llama Periscope, usted la puede encontrar en periscope.tv, es una de las aplicaciones más famosas que hay por estos días y su eslogan es Explora el mundo a través de los ojos de otra persona. A ver, hagamos un Periscope pues aquí en versión metal, yo no la tengo ni siquiera. La aplicación es gratuita, la tengo aquí dentro del listado del chorro de aplicaciones que tengo por acá, es la última que tengo sobre la izquierda y usted puede encontrar un montón de Periscopers en el mundo. Listo, hágale pues, hábrala, listo. Entonces, abre Esperiscope, dale OK, listo. Y esa es la aplicación básica. Antes usted tiene que crear una cuenta, creo que le tengo que bajar el brillo a la pantalla, ¿cierto? Sí, un poquito, por favor, gracias. Esperen, le bajo el brillo por acá a la pantalla. ¿Así está bien? Así está bien, listo. Ahí está bien, listo. Entonces, entran y ustedes van a tener dentro de la primera pantalla las transmisiones recientes. Si usted está siguiendo a algún usuario, le van a salir sus últimas transmisiones. Va a encontrar un mapa con las transmisiones más vistas o más importantes en los últimos minutos y adicional, un mapa donde usted puede encontrar cuáles son las transmisiones que tiene por ahí cerquita. Por ejemplo, en Colombia hay cuatro. La cultura de la intimidad, una que está sin título, hago lo que me pidas, Dios mío. Y cumpleaños de Laura. Sí, tengamos cuidado con el contenido para adultos, aunque estemos en un horario ya... Pero eso es una aplicación que se supone que no debería tener contenido para adultos. Y ya finalmente hay una parte donde está People, que es como lo más importante o personas importantes. Y ahora sí, hagamos a lo que dijimos. Sí, 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 hagamos uno. Y ahora sí, hagamos uno. Usted va a seleccionar primero si quiere su ubicación, segundo si quiere que sea un círculo cerrado, tercero que sea únicamente a la gente que lo siga usted y cuarto si quiere que lo trinen. Yo presento. En este momento vamos a poner el trino en vivo por Periscope. Por Periscope. Aquí tenemos además abierto Twitter. Y ponemos aquí arroba versión Beta TV. Esta fue la prueba que hicimos ahora. Le doy aquí Start Broadcast, sale en mi cuenta de Twitter y ya me dice que yo estoy en este momento en vivo. Entonces, aquí está la que finalizó hace 21 minutos. Esta fue una prueba que hicimos. Y si vuelven a cargar mi Twitter, pues pueden encontrar que ya está mi... Es en Twitter. Ah, ya, 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 he estado a la derecha, he estado a la derecha. Si ustedes entran a mi cuenta de Periscope, ahí le vuelven a dar. Atrás, porfa, volvamos a poner que salgan aquí los tweets como ahorita. Mírenlo acá, en directo. En vivo por Periscope, arroba versión Beta TV. Yo presento. Listo. Entonces, vamos... Venga, yo me voy aquí en la pantalla de la versión Beta para tener como un fondo. Pero entonces, hagamos una cosa. Yo presento y usted se va y muestra el resto del canal. Listo. Listo, perfecto. Entonces, van a seguir viendo lo que yo les estoy mostrando por acá atrás. Aquí dice entropidante. Hola. Entonces, me voy a ir. Ustedes lo que ven acá son nuestros camarógrafos. Por acá tenemos uno. Tenemos otro que está operando la grúa. Nuestro descoordinador de piso. Hola. Tenemos por acá otro de nuestros camarógrafos. Y yo que me quedé esperando presentar. Por eso es que usted nos ve siempre para un lado. Ah, y aquí está la presentadora. Y yo me quedé esperando para presentar porque antes que todo les iba a contar. Mi nombre es Cristina, quien está grabando es Sebastián Misas. Nosotros somos presentadores de un programa de tecnología que se hace en la ciudad de Medellín que se llama Versión Beta. Y les vamos a contar cómo se hace y qué está detrás de cámara. Listo. Entonces, hay retraso dependiendo de la velocidad de internet que usted tenga. Obviamente, si tenemos mayor velocidad de internet, pues va a tener mayor posibilidad de minimizar el retraso. Aquí está uno de los profes que está viendo el partido del Medellín contra el Junior. Por acá están todas las salas de edición. Tenemos por acá nuestro máster, tanto de Tigo Music como de Canal Luna. Hace mucho frío, por eso la gente está por acá toda camaflada. Aquí nos ven. Y vamos al máster donde hay muchísima gente. Él es nuestro director. Por acá está la gente concentrada mirando. El sonidista, la persona que poncha las cámaras. Por acá está el generador que es el que hace que en la parte inferior salgan los nombres. Tenemos acá nuestro libretista, que es el que nos habla al oído. Y por allá están editando todo lo que tiene que ver con gente, pasión y fútbol. Acá están nuestros invitados, hijos de invitados. Y volvemos al estudio para que sigamos nuestro programa. Esto es básicamente Periscope. Es una herramienta. Aquí está Mauro de gente, pasión y fútbol. Hola, Mauro. Esta es una herramienta que nos permite tener transmisiones en directo. Y que lo más importante es que cualquier persona pueda opinar, sea bueno o malo. Ya alguien dijo que doy mucha pena. Pues sí, doy pena. ¿Qué importa? Y finalmente, así es como funciona todo. Y lo más importante es que cualquier persona pueda opinar, sea bueno o malo. Ya alguien dijo que haría mucha pena. Y listo. Vamos a darle finalizar a nuestro broadcast. Ya dice que nos vieron 32 personas. Cero replays. Y listo. Ahí está finalmente toda la transmisión que hicimos. Así de fácil es en Periscope. Y ya, por ejemplo, si vos te conectas a la cuenta de Twitter de versión beta o a la mía que es arroba sebas misas, vas a encontrar la transmisión en vivo, como todo lo que acabamos de hacer, para que lo vuelva a ver sin inconvenientes. Yo te iba a preguntar. Ahora, tú lo hiciste y si yo tengo Periscope en mi celular, puedo ver lo que tú o lo que cualquier otra persona está haciendo. Pero ¿y si lo quiero ver después? Ya, o sea, ya el video, por ejemplo, está en línea. ¿Y cuánto tiempo se queda ahí? Buena pregunta. En ese caso, no sé cuánto tiempo puede quedar almacenado. Por favor, no hagas preguntas que no tenga en mi mente. Lo importante es que la aplicación funciona para iOS, para Android y que te hace, después de la transmisión, cuando usted lea Stop Broadcast, de una te hace el video resumen para que uno pueda tener ya como todo listo. Bueno, ¿y eso tiene un competidor o definitivamente Periscope fue lo que le quitó el puesto radicalmente a la tuitca? Facebook tiene otra herramienta que se llama Facebook Live. Lo más importante es que usted no tiene que salir de Facebook, está disponible para todos los que tengan la aplicación descargada dentro de su dispositivo. La gente puede comentar, se hace debajo como una barra de todos los comentarios y le puede generar emociones, como le llaman en Facebook, a este tipo de transmisión. Ahí está. Entonces, le contamos hoy en Versión Beta que muere la tuitca, si usted no se había enterado, pero que dan buenas aplicaciones en las que usted puede seguir haciendo y compartiendo contenido en streaming. Pero no, solamente de eso le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde todo lo que queremos vivir en vivo y en directo y en directísimo, pero desde nuestro móvil veremos. Una empresa paisa que le está vendiendo circuitos electrónicos a muchas personas en Silicon Valley. Un timelapse hermoso de la transformación de la ciudad de Los Leones y un recomendado para jugar y hacer música. Y una casa donde la amistad y la creatividad van de la mano. Nosotros le recomendamos que se queden en Versión Beta porque normalmente uno tiene el pensamiento cuando habla de circuitos que tiene que irse hasta el otro lado del planeta o a unas superficies de tecnología muy grandes. Si no lo sabía, una de las empresas más importantes que hay en el planeta de producción de circuitos se encuentra en Colombia, en Medellín. Y uno de los invitados de esa empresa viene después de esta pausa aquí a Versión Beta. Todos estamos definitivamente ya acoplados a que los aparatos hagan parte de nuestra vida, pero a veces no nos damos cuenta que detrás de estas carcasas que nosotros utilizamos hay un montón de circuitos que hacen que cada uno de ellos funcione. Aquí en Colombia existe una empresa muy importante que está haciendo circuitos incluso para vender a Silicon Valley. Es una de las pocas en nuestro país que lo hace y hoy nos acompaña Fernando Vélez, precisamente de Colcircuitos. Fernando, bienvenido. ¿Cómo está? Fernando, bienvenido a la subjeta. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? El trajo juguetes para poder entender de qué vamos a hablar. Yo entro de una vez. Fernando, yo estaba mencionando ahorita que nosotros estamos acostumbrados ya a los aparatos y todos estos aparatos están llenos de circuitos, pero uno no sabe ni siquiera qué es un circuito. Explícanos, por favor, de la manera más fácil posible de qué estamos hablando. Miren, todo lo que hoy tenemos tecnológico tiene circuitos impresos. Tú misma, ahí tienes una tablet, seguramente tu reloj. Tenemos circuitos impresos e interactuamos con ellos todo el tiempo. Este, por ejemplo, que tiene Sebastián ahí es el circuito de un ascensor, que es un circuito supremamente complejo, difícil, que es pura inteligencia. Es un computador lo que tenemos ahí. Y, ¿qué es básicamente un circuito? Es como una ciudad llena de edificios, de casitas y de carritos que permiten que la energía fluya y cumpla unas funciones determinadas según el propósito que quiere el diseñador de ese producto. La electrónica se deriva de la física y nos permite entonces tener esa energía fluyendo y haciendo cosas maravillosas como las que logramos hacer hoy. Fernando, ¿cómo empezó toda esta historia de los circuitos? ¿A quién se le ocurrió en algún momento decir, listo, voy a hacer una tabla de estas con un montón de numeritos y huecos y cosas plateadas y eso va a ser una computadora súper inteligente? Sebastián, año 1800, Alessandro Volta, un italiano, se le ocurre juntar unas placas metálicas con unos paños con sal y ahí produce lo que hoy llamamos la electrónica. ¿Qué es el origen de la electrónica? Y así un sinnúmero de personas que se involucran y participan, algunos fruto del error, desarrollan cosas nuevas, algunos científicos se meten, Tomás Alva Edison, entre otros, y hoy tenemos esto. Miren, yo les quería traer algo que estoy seguro que para los televidentes va a ser muy simpático y curioso. ¿Se acuerdan que el primer computador que hubo, si uno mira un poco la historia, cabía en una bodega? Gigantesco, claro. El primer computador que había. Luego pasamos cada vez a hacer más micros las cosas. Esto, por ejemplo, es de un tamaño que uno diría normal. Sí. Sin embargo, esto lo reemplaza hoy. Espera, yo te ayudo ahí para poderlo mostrar. Tú coges este. Esto. Y este yo no lo podría coger con los dos dedos. Yo tengo dos. Sí. Esto va migrando hacia estos componentes pequeños y hoy tenemos otros que son la décima parte del que tiene Sebastián en su derecha. Wow. Cada vez vamos haciendo cosas más pequeñas, más microelectrónicas. Pensar que hoy tengas esa tablet en tu mano, Cristina, hubiera sido impensable hace unos años. Espera, hablemos también un poquito de historia en nuestro país. Generalmente, cuando uno lee, cuando uno investiga un poco este tema de los circuitos, se dan cuenta que los asiáticos han sido muy tesos en este tema de hacer circuitos, los japoneses, incluso en Estados Unidos. Pero aquí en Colombia, alguien que haga circuitos, eso uno no lo escucha muy a menudo. Así es. Mira, Colcircuitos arranca por la iniciativa de dos hermanos, mi hermano y yo. Él es ingeniero electrónico. Yo no soy electrónico, lo mío es más lo gerencial, lo estratégico, lo que implica manejar la compañía. Nos juntamos y hacemos electrónica. La electrónica que nosotros propusimos hacerle a Colombia era una electrónica que arrancara desde cero y poco a poco la lleváramos a entregar un producto completamente terminado. De tal manera que las empresas, las personas en nuestro país, en un momento pudiesen soñar con grandes cosas, con locuras y poderlas hacer realidad sin tenerse que ir hasta la China o a Estados Unidos y no hacerlas acá en Colombia. Vos hablas de dos mercados muy importantes. ¿Cómo competir uno desde un país que no está totalmente desarrollado tecnológicamente, que en muchos casos no tiene toda la infraestructura para poder soportar este tipo de tecnología y a la final ser competitivos con grandes industrias como son Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con la industria oriente? Excelente pregunta Sebastián, nos la hacen todo el tiempo, es más cuando arrancamos nadie creía y decía, ¿ustedes cómo se van a meter en eso si eso lo hacen en la China? Pero mire, tenemos grandes cualidades y es la capacidad de servir al otro, el servicio que tiene el colombiano y especialmente el antioqueño y hay que decirlo, le encanta al europeo, le encanta al americano y en Colombia hablamos el mismo idioma cuando tenemos que atender a empresas locales. El conocimiento hoy no está vetado, está al alcance de todos, de tal manera que yo puedo irme a desarrollar un producto con las mismas capacidades, con las mismas competencias que tiene el chinito, que tiene el americano y las tengo yo acá. Todos nuestros ingenieros son certificados internacionalmente, de tal manera que a ese nivel estamos en capacidad de ofrecerles un producto con alto valor agregado porque, hombre, tenemos todo para hacerlo en nuestro país y la muestra es que acá estamos. Ferto, ahorita contabas un poco como de ese inicio, ustedes dos como hermanos deciden emprender este negocio, pero la empresa también ha ido creciendo paulatinamente hasta llegar hoy precisamente a competir con mercados internacionales o a llegar a proveer algunos clientes en Estados Unidos, en Silicon Valley, que sabemos que es el epicentro tecnológico. Así es, mira, la empresa arrancó como arrancaron muchas empresas antioqueñas con las uñas. Yo recuerdo que la primera inversión fue de un millón y medio de pesos y era prestado. Así arrancamos nosotros, éramos él y yo únicamente, mi hermano y yo. Hoy la compañía tiene más de 100 empleados, genera unos ingresos importantes para invertir en investigación y desarrollo. Hacemos parte de todo el ecosistema de emprendimiento y de tecnología avanzada en la ciudad con el clúster aeroespacial, por ejemplo. Ya mandamos el primer satélite con tecnología hecha acá en Medellín al espacio. Por ejemplo, el carro solar, ¿se acuerdan? Sí. El carro solar también tiene electrónica hecha acá en la ciudad de Medellín y estuvimos en Australia con ese carro. Y lo del Silicon Valley fue muy interesante. Esta empresa con la que hoy trabajamos, que se llama Chewy, ahora les cuento si quieren de qué se trata, es un timbre inteligente. Chewy dice, vamos a China y se van para China seis meses para buscar el proveedor de su tecnología. Y se regresan a Estados Unidos tristes y frustrados porque no era lo que estaban buscando. Puede que el producto se los hicieran, pero querían una relación más cercana porque era un desarrollo avanzado. En los Estados Unidos los costos son elevadísimos. Vienen a Medellín invitados por Ruta N y nos encuentran y hoy hemos trabajado con ellos delicioso. Llevamos más de seis meses trabajando, haciendo toda la fase de prototipaje. Y ahora vamos a una producción de mil equipos que estamos seguros va a impactar el mercado internacional. Fernando, vos comentas algo muy importante, tanto con el carro solar como el ejemplo que nos acabas de dar. Supongamos que yo soy el desarrollador del carro solar. Sí. Busco en internet o busco dentro de todo mi conocimiento cómo construirlo. Voy a donde vos y te digo, no, es que yo necesito una placa de tales, tales y tales dimensiones y las construís a mi medida. O vos me decís, no, es que yo tengo este catálogo y escoja de ahí o le puede servir tal cosa. O cómo funciona todo el proceso para poder construir ya desde la parte electrónica ese tipo de desarrollos. Nosotros tenemos una particularidad, Sebastián, y es lo que no tienen otras empresas en el mundo. Y es la customización. Es a la medida de lo que el cliente quiere. Y ahí tiene, Cristina, una tarjeta roja, un circuito electrónico rojo. Si el cliente lo quiere rojo, pues se le hace rojo. Si lo quiere azul, como la del ascensor, pues se le hace azul. O si lo quiere verde convencional, no hay problema. Incluso, Cristina, tenemos circuitos rosados para las damas también, por ejemplo. Oye, te voy a regalar un circuito. Un circuito para mí. Es la customización. Es que la empresa privada, por ejemplo, encuentre en nosotros la posibilidad de hacer sus desarrollos electrónicos a la medida. Sebastián, tú puedes comprar un producto en el mercado y adaptarlo a tu necesidad. O puedes desarrollarlo a la medida para tus necesidades. Y eso marca una diferencia importante en el mercado tecnológico. ¿Ese tema de los colores influye sobre algo en el...? Es estético. Es estético. Por eso, a Cristina le voy a dar uno rosado, a ti te voy a dar uno azul. Es netamente estético nomás. Hablemos un poquito de funcionamiento. Yo, obviamente, soy la que menos sabía aquí de circuitos y cosas. Pero contanos un poquito, porque yo veo aquí incluso algunas diferencias. Esta, por ejemplo, que nos decías ahorita que era de un ascensor, ya tiene montados ciertos... Elementos o componentes electrónicos. Mientras que esta, por ejemplo, está limpia. Hablemos un poquito de cómo se construye y cómo es el funcionamiento de cada uno de los circuitos, Fernando. Perfecto. Te voy a hacer la analogía con un edificio. Cuando vamos a construir una propiedad de un edificio, necesitamos unos planos. Entonces, nos pasan unos planos estructurales, unos planos de la obra blanca, qué sé yo. Y así se va levantando. Pues bien, mira, para llegar a esto necesitamos... ¿Planos, tal cual? Planos. No, miren, planos, planos, planos y más planos. Todo esto finalmente se va a llevar a lo que hoy tenemos, que es un producto electrónico. Luego viene el tema de los componentes, ensamblar los componentes. Esto no se pone a mano. Nosotros contamos en la compañía con robots que se encargan de manera automática de ensamblar los componentes. La medida es 60 mil componentes por hora. De tal manera que tenemos una capacidad productiva muy alta para poder entregarle al mercado no solo uno, sino miles de unidades en un tiempo récord, como lo podría hacer una empresa en cualquier lugar del mundo. Y eso es muy importante que la industria colombiana lo sepa. Estamos en capacidad de hacerlo. Mira, por ejemplo, este, Cristina. ¿Sabes qué es esto? Esto es un GPS. Lo colocas en el vehículo y a través de una plataforma satelital sé por qué lugar de la ciudad vas transitando y podemos hablarte a través de él, podemos monitorear el vehículo, si se calentó el motor, si se le está acabando la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes entregan ya el producto listo? Es decir, ellos... Al cliente. Yo no vendo en vitrina, sino al cliente. De tal manera que un cliente dice, necesito este GPS, miles de unidades, le hago a él eso. Otro vendrá a decir, quiero para un ascensor y le hacemos ese. Es decir, esa es la medida del cliente, Sebastián. Contanos un poquito sobre los clientes. ¿Quiénes son los clientes de Colcircuitos y qué están haciendo con esos clientes? Mira, muchos clientes son estudiantes universitarios, muchos clientes son egomosos de la electrónica, los makers. ¿Cómo queremos a los makers? Esos que todo lo quieren hacer, desbaratar, inventar cosas nuevas son unos clientes muy queridos por la compañía, pero también las grandes empresas. Ahora vamos a entrar con empresas cementeras, empresas agroindustriales, etcétera, a desarrollar tecnología en Colombia para esas industrias. De tal manera que podemos ir desde una persona hasta una gran compañía y hacer un prototipo hasta miles de unidades en serie. Y no solo hablan de un tipo de sector específico. Es decir, no solo me vas a hablar de yo hago circuitos para ascensores, sino que yo hago circuitos desde un celular, un timbre, un ascensor, un bombillo inteligente, cualquier cosa. Cualquier cosa, pero además hay temas de innovación muy interesantes. Hace poco una gran compañía antioqueña nos invitó a un reto. Decía, necesito que ingresen 5 mil empleados simultáneamente a una obra de construcción. Y no podemos hacerlo por huella digital, ni por cámara, ni... ¿Cómo hacemos para que entren simultáneamente? Nos juntamos varias compañías para desarrollar un dispositivo electrónico que permita que 5 mil personas entren por una puerta gigante al mismo tiempo. Esa innovación, cuando una empresa nos reta, salimos al encuentro y sacamos productos electrónicos de alta envergadura. Además, Sebastián y Cristina con algo muy interesante, y es para patentar también. Ya hemos, con algunos clientes, patentado productos que permiten que entremos a mercados internacionales como los únicos con ese producto. Bueno, contanos mejor, Fer, por favor, lo de Silicon Valley. ¿Cómo fue eso? No, el Silicon Valley es extraordinario. Estos americanos, jóvenes, emprendedores, innovadores, deciden hacer un timbre inteligente. Tú llegas a casa, hundes el timbre y el timbre con una cámara hace reconocimiento facial. Si eres habilitado, la casa se abre y hace domótica. Es decir, la casa se activa para tus necesidades. Se prende la tina, se activa el microondas, se dimeriza la luz, qué sé yo. Pero si llega un desconocido y no lo tiene identificado, me ubica el celular, el rostro del desconocido, y yo le hablaré y le diré qué necesita. Ay, no te creo. Y puede ser que lo deje entrar o le diga, no, deje por debajo de la puerta el sobre, qué sé yo. Eso fue validado a nivel internacional en un crowdfunding. Buscaban 30 mil dólares y llegaron 800 mil dólares. De esta manera que validaron que el producto iba a ser apetecido. Y hoy han buscado en nuestra compañía, en Cold Circuit, la posibilidad de hacerlo. Ya hicimos los prototipos, hoy están en Suiza, funcionando perfectamente bien. Vamos a una fase siguiente y luego a la gran producción para el mercado americano y europeo. Fernando, ¿cuál es el siguiente reto que ustedes tienen como compañía? O sea, ¿qué están esperando ya en este momento? Si ya tocaron una de las mecas más grandes de la tecnología en este momento. Si ya hicieron algunos diseños que antes ni siquiera eran pensables por algunos de los ingenieros. Si se han convertido en la única compañía que está haciendo este tipo de dispositivos en el país. Sebastián, el reto es el siguiente. Nos vamos a ir al mercado internacional. Ya en el mercado colombiano estamos muy enraizados. Hemos validado todo ese conocimiento que hay en nuestro país. Queremos integrar a muchas otras compañías para ir a ofrecer ese conocimiento, esa tecnología, esa innovación en otros mercados. Vamos a ir a Perú y Ecuador por su cercanía, pero también vamos a pasar a Estados Unidos porque el Silicon Valley nos está llamando, nos está esperando. Y ahí tenemos que estar los países con toda nuestra tecnología. ¿Cierto que sí? Qué maravilla. Afer, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Y esperamos que cuando estén allá en Silicon Valley haciendo muchas más cosas, vengan a contarnos. ¿Te parece? Hacemos un remoto con alta tecnología, ¿les parece? Buenísimo. Ahí está la página para que usted la visite, www.colcircuitos.com. Ahí puede contactarse con Fernando y conocer todo el trabajo que ellos vienen haciendo y seguramente seguirán haciendo en torno a los circuitos. Nosotros los invitamos a que se queden en Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa les mostramos un video con algunas fotografías de la ciudad de Los Leones. Ahora les vamos a presentar a Uriel González y Claudia Silva. Ellos nos van a contar acerca de un espacio maravilloso donde definitivamente la creatividad y la capacidad de inventar se unen para dar como resultado este proyecto. Estamos en Convergencia Creativa, que es un espacio que agrupa a diferentes empresas cuyo objetivo o línea de trabajo principal es la creatividad. Pues siempre hemos buscado generar como equipos de trabajo, generar dinámicas en torno a eso. Y con las primeras personas que intentamos hacer algo no fue posible. Pero después hablando con los amigos se fueron articulando como a la idea de que empezáramos a desarrollar ideas en torno a lo que dice Claudia, que es la creatividad y nos fuimos sumando. Nos cuestionamos y hemos tenido discusiones muy interesantes acerca de lo que para cada uno es la creatividad y cómo transmitirla. Entonces los talleres se vuelven también parte como de ese ejercicio y de esas metodologías que vamos encontrando para hacer que en estos talleres la gente no solamente aprenda como una técnica como tal, sino también que se vaya estimulando para que se haga sus propios desarrollos. Estaríamos hablando más de fomentar más la creatividad, la imaginación, la sensibilidad desde diferentes puntos. Mi proyecto se llama Arte más Ingeniería y es un proyecto en el que se conjugan o se aprovechan más bien todos los conocimientos en ingeniería para hacer asesoría y producción de obras principalmente escultóricas. Y Sobalto tiene un trabajo en la línea de arquitectura, de diseño y de curaduría de arte. Cataviento es un proyecto que trabaja con la energía eólica para hacer cometas. Ellos hacen un festival también muy importante de globos y también hacen jardines eólicos y aparatos y cosas que son movidas con el viento. Matema hace lo que decía ahorita, pues que es parte de las cosas que me gustan, que es buscar estrategias didácticas mediante el juego para enseñar matemáticas. Estaba más hijo de barro con Santiago, que él hace clases de cerámica, hace restauración de cerámica arqueológica. Y está Kinetis, que es una empresa de robótica que se enfocan también mucho como en el diseño de metodologías para enseñar, digamos, en los colegios o con grupos de gente joven. Tenemos diferentes tipos de cursos, entonces desde Amasijo de Barros están siempre los cursos de alfarería. Y Sobalto tiene, por ejemplo, el club curatorial que tiene una reunión semanal, el taller de resinas y otros talleres que próximamente se estarán planeando. Entonces, en ese sentido, este espacio se vuelve muy diferenciador porque aúna conocimientos que son muy disímiles. Que antes uno pensaría que son contrarios, como juntar la matemáticas, por ejemplo, y el trabajo de alfarería, pues que tienen que ver. O el trabajo de producción de obra artística, una escultura. Y pues acá nuestro trabajo sí nos vemos todo el tiempo trabajando en conjunto. Y hay otro punto ahí que es como la idea de poder ofrecer otros espacios donde el conocimiento sea como más libre. Entonces, en esa línea de ideas creo que hay que seguir trabajando en función de hacer con el otro, de creer en el otro. Y si logramos generar esas sinergias, creo que podremos empezar de a poquito a ir generando como cierta incidencia en el entorno en el que nos movemos. Y si logramos generar esas sinergias, creo que podremos empezar de a poquito a ir generando como cierta incidencia en el entorno en el que nos movemos. El artista Mihalumichu Mesaros, de 83 centímetros de altura, que participó en la famosa serie de televisiva de los años 80, Alf, murió a los 76 años. Nacido en Budapest, en 1939, Mesaros fue un intérprete y artista circense. Y durante cuatro temporadas y a lo largo de más de 100 capítulos, fue el talento oculto en esta comedia televisiva que se escondía bajo la piel entrañable de Alf. Gracias, Alf, por todo. Sí, cómo olvidar a Alf. En estos días me hago de nuevo el copete a Alf que nos hacíamos en los noventas en honor a él. Saludos a arroba JenniferDB que nos escribe en Twitter y dice Excelente programa conectada desde Barranca, Bermeja, Santander. Qué bueno la gente de Santander que nos veía. Jennifer, un abrazo desde Medellín. Nosotros nos vemos de nuevo mañana aquí a las 8 de la noche por Canal UNED con esto que es Versión Beta. Chau, chau.